¡Hola amigos! En el capítulo anterior, Kirby y Luigi se encontraban con Dark Yoshi Fox se encontró con Dark Link, pero lo mató de un golpe Mario y Link se subían a la nave de Fox pero, casi los mata el sistema de seguridad A Luigi lo atacan unas cosas iguales a Dark Yoshi Después Kirby pelea con Dark Yoshi Y le gana Fox se entera de la noticia de Master Hunt y decide irse solo Y Master Hunt revivía Y Master Hunt revivía Y Master Hunt revivía Y Master Hunt revivía ¡Hola! 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 Fios ¡Hola! lyric Maruke ¡Hola! Blackmaster ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!